Estamos ahora presentando directamente y con esta modificación del gráfico, si recuerdan con este gráfico estamos dando seguimiento a cómo se está comportando la pandemia para cada una de las regiones de la Organización Mundial de la Salud. Este fin de semana precisamente la región de las Américas tuvo el alcance y el rebase a la región europea y lo que vemos ya el día de hoy es cómo se mantiene ese incremento ahora en la región de las Américas con el 46 por ciento prácticamente sobre un 45 de los casos confirmados, como ustedes saben, en los últimos 14 días. Algo que habíamos estado también viendo día con día es cómo esta cantidad de casos confirmados en los últimos 14 días se iba disminuyendo a nivel mundial, lo que habla un poco de la contracción de la pandemia como tal, 48 por ciento son ese millón 103 mil casos que tienen inicio de síntomas en los últimos 14 días y por lo tanto son los casos más recientes y los que mantienen viva la transmisión, ya que de estos casos es que se podrán contagiar otras personas que son las que se irán en su momento sumando a las cadenas de transmisión. Entonces, ya lo veníamos diciendo también desde algunas semanas, vamos a ver qué tanto se mantiene este diferencial, eso va a depender qué tanto crecen las epidemias en los diferentes países de América y qué tanto empiezan a menguar o ya a controlarse las epidemias en los diferentes países de Europa.